Bueno, ahora vamos a cantar La canción que se llama Aymar Miren así, 1, 2, 3 Estoy contigo de aquí, no me da más Yo te lo quedé aquí, no me da más Y te lo quedé aquí, no me da más Y te lo quedé aquí, no me da más Te lo quedo aquí, no me da más cái más linda sin duda Y me licencio en la tele Y me da más, y me llame atrás Pues te he KN Social, a base de tiempo Bermame, Hut H have本 y Less Qué Gee, س bonit y Labor Índese recollecta Vend lame que vengas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!